Si pudiera convencerte Si pudiera convencerte Que te adoro locamente Y que nadie ha de quererte Como te he querido yo Quiero sentir esas ansias de amar Como la noche que te conocí Quiero volver a vivir nuestro amor Aquel amor que se esfumó Si pudiera convencerte Que te adoro locamente Y que nadie ha de quererte Como te he querido yo Quiero sentir esas ansias de amar Como la noche que te conocí Quiero volver a vivir nuestro amor Aquel amor que se esfumó Si pudiera convencerte Que te adoro locamente Y que nadie ha de quererte Como te he querido yo